El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la entrega de 321 uniformes, 10 vehículos y 5 motocicletas al ayuntamiento de Tapachula, con el propósito de fortalecer el trabajo que diariamente se realiza a favor de las familias chiapanecas. El mandatario estatal invitó a las y los servidores públicos municipales para que aprovechen este equipamiento que busca dignificar sus actividades diarias y brindarles identidad. Desde las instalaciones de la Feria Mesoamericana, Velasco reconoció la labor que realizan, la cual de manera conjunta con la sociedad ha permitido que en la perla del Soconusco se viva una nueva etapa de transformación. Muestra de ello es la colocación de la primera piedra de lo que será el nuevo Hospital General de 120 Camas de Tapachula, así como el rescate del emblemático Parque de los Cerritos, mismos que se convertirá en un moderno espacio deportivo y recreativo. Finalmente, el gobernador Velasco puntualizó que el compromiso es seguir trabajando junto a las familias de cada colonia, barrio y localidad para que Tapachula siga siendo, además de la capital económica de la entidad, un orgullo para todos los chiapanecos. 10 Noticias